Muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro video más a este gran canal que tanto les gusta Y bueno, primero que nada, ya estamos a solamente unas personas de llegar a los... Llegar a las ciento... no, a las 270... los 170 suscriptores No sé por qué no sé hablar Pero bueno, quiero agradecer por el apoyo que les están dando a mi canal Y es que... sí, poco a poco voy subiendo en suscriptores y ni siquiera... ni he enterado yo Y bueno, estoy muy feliz por eso lo logró Ya pronto van a ver el especial de los 300 suscriptores Y bueno, lo que yo quería hacer ahora era más o menos hablar sobre unos 5 hacks Sí, como están escuchando, 5 hacks que pueden ser legales o que son 100% legales Y que no van a afectar en el rendimiento de subir en el top Porque por lo general hay algunos que usan simplemente los hacks para poder subir su global rank y listo Y no entiendo por qué no... o sea, por qué no se esfuerzan como los demás Como yo, que llevo jugando desde 2016 los niveles Easy Y hace unos días llegué a completarlo todo No entiendo, no entender esto Pero bueno, aparte de que todavía tengo que practicar Nine Circles Porque ya sí o sí ya está el anuncio hecho Aunque estuvo un poquito más o menos mal hecho O sea, estaba un poquito mal hecho Porque había unos textos que ni siquiera concordaban ni nada Pero bueno, lo que quiero mencionar ahora es que bueno Voy a más o menos hablar sobre esto Que son 5 hacks que son 100% legales O que pueden ayudar a mejorar en el juego O la calidad de juego para un jugador Así que, sin nada más que decir Y con el nivel de fondo Les dejo Y ahora sí, vamos a empezar con esto de una buena vez Para mencionarles más sobre esto de los hacks Quiero que más o menos... Bueno, vamos a probar todo en un nivel En un nivel que yo voy a hacer Así que, vamos a ir aquí Voy a darle a Nuevo Voy a darle a Crear Voy a colocar aquí Acá al final Toda una barrera de cubos, de bloques, lo que sea Como huella se llame Y vamos a probar con el primero O sea, el primero de todos Que es... Vamos a ir por aquí Por aquí lo debo de tener Y es el de Gameplay y un Mod O sea, modos de juego Vamos a ver Voy a eliminarme todo esto Y como pueden ver De manera normal Voy a quitar también los FPS Por acá debo de tenerlo Ya Voy a eliminarme todo Todo, todo, todo Lo que tenga Todo lo que tenga activado Todo, todo, todo Y ahora les voy a decir por qué O sea, para qué y cómo Una pausa y arreglo esto O sea, voy a configurar bien esto Pero... Bueno, iniciando con esto Vamos a iniciar con el número 5 O el hack número 5 Que es el... Vamos a ponerlo por así decirlo Este hack Que nos ayuda A... Bueno, a tener más o menos Una mejor... Una mejor opción Para lo que sería La barra de progreso Porque si ustedes ven La barra de progreso Ahí aparece todo tranquila O sea, en la parte superior Tú puedes ver De cómo avanza la barra Y a la vez Cómo avanza Cómo avanza el porcentaje Pero hay veces En las que uno quiere Disfrutar del nivel Y por lo menos Saber en qué parte está Pero sabemos que esa barra Como que por lo general A veces tapa Y hay muchos jugadores Que ni siquiera la usan O sea Puedo eliminarme esta barra A ver Quiero salir Voy a salir Voy a volver a entrar Bueno, no se quita No sé si sea... Creo que error del juego A ver Por aquí voy a quitar Esta opción de Porcentaje Y ahora sí Sí o sí Si yo entro al nivel No debe de aparecerme Nada en la parte de arriba Y es que por lo general A veces esa barra Cuando uno quiere usarla Pues Termina como que Tapando una pequeña porción Aunque no es demasiado grande La parte que se tapa Pues Molesta un poquito Y lo que se recomienda Es más o menos Usar El El hack del porcentaje Que simplemente Tú puedes colocar aquí Solo el porcentaje El porcentaje Con el mejor progreso Que llevas en el nivel Y lo que sería Bueno El porcentaje De lo que serían Tus progresos Y todo eso Pero Vamos a ver Qué pasaría Si activamos otra vez Ese botoncito De Porcentaje Y bueno Vamos aquí Claramente Podemos darnos cuenta De que aparece el porcentaje Pero ahora con decimales Y es que este Acurate O Acurate Porcentage Como quiera que se llame Nos va a indicar El porcentaje Pero en decimales Lo cual es algo muy bueno Y si ustedes quieren quitar esa barra Molesta Simplemente Ponen el Only porcentaje O solo porcentaje En español Y listo Y si quieren ver su progreso Actual en el nivel Pues ponen El mejor porcentaje O el mejor récord Que llevas en el nivel Lo mejor Lo mejor de esto Es que puedes Puedes más o menos Posicionar Puedes cambiar de posición Y pueden darse cuenta De que acaba de cambiar De dirección A un lado Pero yo puedo Mandarlo a otro lado O sea Muy increíble Y todo Hasta puedo Cambiarle de posición De altura Como pueden ver Acá está Ese Acaba de moverse Todo eso Y Yo creo que esto Si en la 2.2 Va a estar Yo creo que va a ser Lo mejor Que pueda dar O sea Vas a tener Una mejor experiencia A jugar Y bueno Actualmente Solamente lo puedes Tener en hack Bueno Ya me está molestando Facebook Pero bueno Y claro Puedes cambiar El color del porcentaje Ahí pueden ver Que está rojo Bueno verde Puedes cambiarlo a rojo Puedes cambiarlo Al color que tú quieras Rosado también Pero yo lo voy a dejar Con color blanco Me gusta más ese color Y si Es lo mejor O sea sería la mejor opción Bueno ahí no sé Por qué está 51 Ya está Ya lo regresé Al centro Y es muy Pero que muy Buenísimo esto Y ahora vamos Por el siguiente hack Bueno Les ha pasado Alguna vez Que quieren jugar Pero a veces El juego A veces se traba Y se laguea Y no solamente Usando smooth fix Van a poder Mejorar el nivel Bueno Para que puedan Mejorar su experiencia En el nivel Vamos a buscar La opción acá De utility mods Vamos a buscar La opción de Show FPS Y van a colocar acá Puedes colocar Tanto que el texto Sea transparente O como que no Sea transparente Vamos a ver Que ahí pueden ver En la parte superior Que es transparente Pero Si yo le quito Esa opción Yo puedo ponerlo Que sea O sea que no sea transparente Y acá tenemos Y acá tenemos La opción De custom O sea Al igual que Lo que sería El porcentaje Lo podemos mover A una sección Diferente Como pueden ver Yo lo voy a mover No sea Al 36 Y ponerse cuenta Que está moviéndose Para ahí Igualmente Puedo moverlo Para abajo Igualmente Le puedo acompañar Al jugador Pero Yo por mi Por mi cuenta Yo lo voy a poner En el 75 Ahí está Y queda muy bueno Y muy chido Para jugar Y simplemente Puedes ahí Lo que tú quieres Puedes colocarle Los FPS O sea Puedes cambiarle Las físicas No puedes colocar decimales Pero si puedes colocar Múltiplos Como que te vaya 120 O que te vaya 240 Creo que eso sería 3 180 Y bueno Y ahí puedes ir Aproximándolo Pero para Android O para celulares Por lo general Yo te pediría Que uses el 1 O que uses el 2 Ya que si usas más Por lo general El celular Puede llegar a petarse Puede llegar a Estar un poquito mal Y al final Pues no No va a ser tan bueno Que digamos Nada más Vamos por el siguiente hack El siguiente hack Está dado más Para lo que sería El RGB Que es Que es esto El hecho de cambiar De colores A los iconos Vamos a darle La opción De cambiarle A todos los iconos Podemos también Para la barra de progreso Porque recuerden Porque recuerden Que si habíamos Mencionado aquí Que simplemente Queríamos solamente Usar la barra De progreso Pues Vamos a quitar eso Y vamos a poner La barra de progreso Y pueden ver Como la barra de progreso Cambia de color A varios colores Que ustedes desean O sea Esto del RGB Ayuda muchísimo Pero en mi caso Solamente quiero Los iconos Que cambian de color Y pueden Más o menos Darse cuenta Para los iconos Acá tenemos Efectos también De cambio de color O sea Para que El rojo Y el azul Cambie así En mi caso Que son mis colores De los iconos O simplemente Que cambie todo Muy interesante Todo ¿Verdad? Muy bueno Y acá tienen Más efectos Solamente el primario O solamente El secundario Lo cual Eso ya Dependerá De sus gustos O bien todo Eso ya Dependerá De como le guste A ustedes Que por lo general Cambie de color También tenemos El RGB Wave ¿Y para qué es esto? Pues simplemente Para solamente Usarlo con el Wave Antes esto Tenía un pequeño Uf Pero al final Fue arreglado Y si Ya estoy un poquito Más informado Con esto Y Pueden ver Como cambia de color Muy interesante Y número 3 Sería el puesto Del RGB Bueno Hablando de los Hacks del Wave Que yo no sé Si debería llamarle Hacks Porque debería Llamarle más Un mod Porque los mods Hacen que el juego Tenga una mejor experiencia Excepto el Noclip Y el Speedhack Pero lo demás Está bien Aunque claro Si lo usas de manera Correcta Pues simplemente Vas a terminar O sea Vas a terminar Muy bien Por acá tenemos Bueno Debo de encontrarlo Por aquí Todo por no haber buscado El Icon Kit ¿Para qué sirve? Bueno pues Yo actualmente Estoy con Con internet Y bueno Puedo irme acá A la parte de Discord Y puedo no sé Buscar acá En Creadores Y yo quiero No sé Yo veo Los iconos de Vprint Y digo Esto me gusta Entonces Abro aquí Añadir En el Icon Kit Y listo Tú puedes acá Abrir tu Icon Kit Y puedes darte cuenta De que acá tienes guardado Todos esos iconos Y si tú quieres ponerte Por ejemplo Los iconos de Vprint Checa Listo Ya tienes los iconos de Vprint ¿Cómo lo verificamos? Pues simplemente Vamos a la cuenta Y actualizamos Bueno por acá Debemos de tener Actualizamos No entiendo Por qué no me sale Si debería ya de salir Listo Actualizamos Solamente debemos De tocar el icono Y simplemente Ya tenemos los iconos De Vprint Y si alguien quiere No sé Yo quiero los iconos De Guitar Hero Styles Pues buscas Add V Styles Búscalo en Acá Y listo Dice Bueno me gustan sus iconos Voy acá Añadir al Icon Kit Abro El Icon Kit Y simplemente Yo puedo buscar acá Y digo Bueno me gustan sus iconos Voy a darle a usar ¿Y qué haces? Vas acá Por ejemplo Al menú de iconos Buscas su icono Y luego vas a actualizar Y pum Ya tienen los iconos De Guitar Sí Así de fácil Ojo que esto no sirve Para todos Porque ¿Qué pasa? Que si abrimos El Icon Kit Que tenemos Y por ejemplo Acá tenemos unos que dicen Que tiene ese símbolo De ahí De interrogación O bueno de admiración No es interrogación Te dice Necesitas o requieres Estos iconos Para el set ¿Por qué? Porque no lo vas a poder usar Y bueno Y si no te gusta alguno Le das acá Borrar Y listo Lo borras Le das aquí Y borras Y así Y cuando vuelvas a abrirlo Ya lo tendrás O sea Mucho más organizado Mucho mejor ¿No lo creen? Y también Puedes ponerte Tus propios iconos Pero eso sí Se va a buggear Si quieres usar Tus propios iconos Por alguna razón Se buggea Voy acá Le doy a mi icono Y listo Todos mis iconos Han sido Regresados a la normalidad Muy interesante Esto del Icon Kit ¿Sí? Este mod Es grandísimo Grandioso Muy pero que muy bueno Ahora vamos Por el siguiente Hack Bueno Como ya recordarán Hace un momento Hablé de los Hacks del Wave Y seguramente Se habrán Me habrán preguntado O se habrán preguntado De por qué no lo he mencionado O por qué no lo he dicho Bueno pues Porque simplemente Por aquí debemos de tenerlo Vamos a ir A Player Mods O Modos del juego Modos del jugador Acá si tú deseas Puedes más o menos Usar las partículas Que por ejemplo Bota el vehículo O tal vez Puedes desactivarlas Lo cual es algo Muy interesante Puedes también Como poner Tu efecto de muerte Como que no ¿Qué pasa si no ponemos El efecto de muerte? Bueno pues Si lo desactivamos Pues simplemente Se queda ahí el icono Y listo Pero si lo activamos Pues Ahí aparece esto Muy interesante Y claro Se me ha olvidado Quitarle el RGB A los iconos Menos al WAVE Porque el WAVE Es muy interesante Y se me olvidó Mencionar esta sección Aquí tú puedes colocar Números hasta decimales Coma Dos Bueno ahí no sé Qué pasó Voy a colocar Dos coma Cinco Cero coma cinco Y vamos a ver Qué tanto Cambian Los iconos Bueno no sé Qué pasó ahí Voy a volver a entrar Ahí pueden darse cuenta De qué tanto O sea Qué tan rápido Va a cambiar El color de iconos Y se me olvida Activar el El RGB Ahí está Pueden darse cuenta Que cambia mucho más lento Que como habíamos dicho O bueno Un poquito más rápido Pero ¿Qué pasa si yo acá Le cambio No sé A cero punto Cero Le pongo uno ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a cambiar Muchísimo más rápido Pueden ver Epilepsia total Pero yo no quiero Que ustedes se mueran De epilepsia Así que Vamos a quitar esto ¿Qué pasa si le pongo No sé Tres Pues lo que va a pasar acá Es que Al morir Bueno Al volver a iniciar Van a darse cuenta De que Sí En efecto Está cambiando Mucho más lento De color Hemos vuelto a iniciar Y ha cambiado Mucho más lento De color Y sí Ya sé que me estoy Trabando de hablar Ya lo sé No me vengan a decir eso A veces Por emoción Hablo rápido Para el Wave También sucede lo mismo Pero ¿Qué pasa? Ya dije que vamos a ir A Player Mods Y vamos a ir A la parte Que dice Quitar el pulso Del Wave ¿Qué es lo que hace esto? Vamos a ir acá Al nivel que habíamos creado Y vamos a colocar Por ejemplo Si ustedes ven Ya no O sea Ya no parpadea ¿Qué pasa si le damos Otra vez A activar eso? Pues pueden darse cuenta De que Bueno voy a colocar Un poco la música Bueno aprovechando De que esta música No tiene copyright Voy a usarla Y además Como es del último video Que hice Pues Hay que aprovechar esto Vamos a ello Van a escucharlo Bien clarito O sea van a ver como La estela de Wave Cambia O el Trail de Wave Como se llama Pueden darse cuenta De eso ¿Y qué pasa si le quitamos La música? Pues no Se queda de manera sólida Pero si activamos esto Y vamos a poner la música Pues vamos a Poder darnos cuenta De que No pasa nada Pueden darse cuenta De que queda así sólido Pero se han dado cuenta De que esta estela Es demasiado transparente O es algo transparente Bueno pues Vamos a activar esto Que es Sólido Wave O Solid Wave Trail Y pueden darse cuenta De que no es tanto esto O sea Ya se puede ver Mucho más clarito Y si activamos los dos Muy bueno Muy genial esto Yo creo que Con el RGB Wave Va a ser mucho mejor Pero mejor Por ahora No lo voy a usar Muy interesante esto ¿No? Muy interesante Y ahora vamos a ir Por el último hack Bueno Para poder terminar Con esto Quiero mencionar A un pequeño grupo O grupo de hacks Que Te puede servir De esta manera Algunos estarán preguntando Bueno yo quiero Por ejemplo Jugar un nivel Pero Desde una cierta parte Por ejemplo Alguien viene Y dice Bueno yo quiero jugar No sé Tu último nivel Que se llama Que es Colorsgram Alt ¿Cómo le hago Para poder jugar? Si yo quiero jugar Por ejemplo La parte del drop ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente Vas acá Activas Copy hacks Y lo que vas a hacer Es copiar el nivel Copias el nivel Y bueno Lo que vas a hacer Es buscar por ejemplo De la parte del drop Y tú dices Bueno yo quiero Ver acá Desde la parte del drop ¿Cómo es esto? Y bueno Simplemente Le das aquí Y Le das a A probar Y bueno Vamos a jugar Esa parte Bueno no sé Por qué soy un poco Manco ahora Pero un poquito Voy a darle un intento Más a esto Ya Yo creo que con eso basta O sea Ya pueden entender De cómo va esto Pero para Para que esto Les funcione Les sirva Lo que tienen que hacer es Por ejemplo Si quieren ir a un nivel Voy a ir acá Voy a quitar esto O sea Para cualquier nivel random Yo busco aquí La campanela Yo puedo copiarlo Pero qué pasa Que hay niveles Que tú no puedes copiarlos Bueno no sé por qué Tengo activado esto O sea de mi propio nivel Ya Aquí tengo Error Bueno ese Si tiene para copiar Este tiene una marca O sea tiene un código Bueno fácilmente Tú lo puedes buscar aquí Digamos que este hack Te puede ayudar un poco En el sentido de que Tú sales Y vuelves a entrar Y tú puedes copiar el nivel Esto nada más Te va a ayudar A que tú puedas Mejorar Y tú practiques Una cierta parte Si no quieres estar practicando Con el modo práctica Y perder a cada rato Pues simplemente Haces esto Y listo Claro que existen Los copiables Pero qué sucede Que no todos No todos los niveles O sea que sean famosos ¿Por qué me trabo Al hablar otra vez? Todos los niveles Que no sean famosos Por lo general No tienen así Esa opción de copiar Entonces Qué es lo que sucede Alguno quiere practicar Una cierta parte Entonces puedes Practicar usando esto Y esto te puede ayudar muchísimo Por aquí tenía otro mod Ahí está Fix, son Y delímite ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú quieres Por ejemplo Buscar Una canción O un nivel Con una canción Que tenga Por ejemplo Más de Más de Seis cifras Ya que por la general Te puedes escribir Hasta cuatro cifras Bueno hasta Seis cifras Nada más Porque si tú quieres Escribir una de siete Pues por lo general No te va a salir No te va a salir Nada Pero esa es la que O sea Esto te va a salir Pero es la que tú no quieres Sino otra Bueno pues yo quiero Activar esto Entonces le voy a Poner acá Un cero más Y ya puedo buscar niveles Así Bueno Voy a tener que Desactivar esto O sea Voy a quitar todo Salir Y volver a entrar Pero ahora ya puedo Buscar niveles Con la idea Un millón Lo doy a buscar Y listo Ya lo tengo por aquí Curioso No sé si lo activé Si lo activé Pero no sé Por qué no Me funciona tanto A ver si voy al modo creador Debe de aparecerme Aquí Pero eso es para O sea Para eso sirve esta opción A ver Escríbete bien Uno Dos Tres Y buscar Por lo general A veces tarda un poco Pero sí Si llega a encontrarte Niveles o canciones Con eso Porque por ejemplo La que yo uso Ahí me apareció Por ejemplo La que yo uso Que es la campanela Tiene ya Más de siete cifras Lo cual Es este Algo muy bueno Hay niveles Hay canciones Que por ejemplo Son de FNF Friday Night Funkin Como por ejemplo Las de La semana siete Que sale de Tagman Tagman Y tú quieres Buscar esas canciones Que están en Newgrounds Entonces Esos números O sea Esa ID De la canción Tiene un millón Pero el juego No te lo permite Usando este hack Te puede permitir Y puedes mejorar O crear más niveles Lo cual es algo muy bueno Ayuda muchísimo A la comunidad Y bueno Esos son los hacks Que yo veo Que son legales Si quieren que yo hable De los otros hacks Que no son tan legales Pero cuál sería El correcto uso de estos Simplemente Háganmelo saber En los comentarios Y yo con gusto Voy a Hacer un video Hablando de eso Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!